...y seguimos la vanguardia. Tenemos hoy la alegría de frenar el mayor circuito de tiroínas de toda España. ¿Cuánto kilómetros tiene que tener? Si no, son kilómetros, claro, le da la vuelta al parque entero, pero es verdad que hay tiroínas que son más largas, quizá una sola tiroínas, pero el tema es que aquí tenemos 14 tiroínas seguidas. Eso no hay ningún parque en España que tenga 14 tiroínas seguidas de las dimensiones que tiene aquí. La altura subida hasta 12 metros de la altura y vamos, vamos a llegar a llegar a tierra, a lo largo de cada uno. ¿Para hacer que las tiroínas tenemos que poner un hombre de ahí? Sí, eso es muy importante, porque claro, otras tiroínas de otros sitios, que a la que hoy tienen, un tipo más grande que esta, pero son... Hay otras tiroínas que duran 20 y tantos años, pero aquí tenemos que pegar tres cuartos de hora haciendo... Haciendo el mono en los árboles, disfrutando de la altura, una actividad que dura, te da tiempo de disfrutar, no es un segundito, son tres cuartos de hora del circuito mínimo. No puede hacer cualquier persona porque además las tres unidades son absolutas, no hay que ser unidad técnico, que vamos a mirar a ponerlos. Lo que pasa es que es absolutamente seguro y no hace falta, no hace falta de una forma de música especial, disfrutar de lo que te quedes, de listarte. Solamente de listarte, disfrutar y convertirte en una ardilla por los árboles. De eso se trata. Bueno, ¿y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo la podemos probar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos podemos dar? No, simplemente le di para acá, para que el equipo va a disfrutar la curia, nada. Y a todos los circuitos de cohesión de todos los circuitos de cohesión de todos los circuitos de cohesión de cohesión. Es muy fácil. No, 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 no. ¿Has de todo? ¿Has de todo? ¿Has de todo? Aquí tenemos todo el equipo de información, todos los monitores y todo. Muy bien. ¿Y vais a sacar paz? ¿Vais a hacer promociones ahora que lleguen los próximos meses? Sí, ahora mismo tenemos la promociones, el 50%, durante este mes, el 50% de descuento para que todo el mundo conozca el circuito de cohesión. ¿Puedo aprobarlo? Sí. Bueno, pues con ese freno, quizás, esta situación es por la que se trata la actividad, el estreno de Satinolina. El circuito. El circuito. Y bueno, hay mucha más actividad, el Chema, ¿no? Tenemos un poquito de todo. Vamos a enumerarlo, aunque sea rápido, para terminar. Es que en los dos días de feria no da tiempo de hacer todo. No da tiempo. ¿Por qué? La programación de talleres y de actuaciones es continua. Es decir, solamente podemos estar viendo eso y no paramos. Que si los magos, que si a todos sean musicales, que si ahora un payaso, que si música, exhibiciones, de todo. Y aparte tenemos los camellos, los caballos, el paintball, hinchables, tenemos de todo. Sí, sí, aquí no se para. Tenemos que hacer una feria quizás de 15 días. No de dos días. Pues nada, para mí es muchas entrevistas. Un placer siempre. De estos años y nada. Muchas gracias. Sabéis que siempre sois bienvenidos aquí. Ahora cuando queráis. Muchísimas gracias. Adiós.